Luego de la ola que arrasó con un gran porcentaje de votos a nivel nacional para otorgarlos a Morena, cinco partidos políticos en México se encuentran pendiendo en la cuerda floja y a punto de perder su registro nacional. Pues según la legislación vigente en el país, se establece que basta con no tener 3% en alguna de las elecciones a presidente, diputados o senadores para que dichos partidos políticos lleguen a su fin. Dentro de estos entes se encuentra caminando en la recta final el PRD o Partido de la Revolución Democrática, el cual paradójicamente formó parte de la izquierda mexicana por décadas, sumándose Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro Social y Nueva Alianza. Aunado a ello, estos cinco partidos se encuentran por debajo del mínimo tan solo en las votaciones para presidente de la República, y de confirmarse los datos del programa de resultados electorales preliminares, estos partidos perderían el derecho de permanecer registrados a nivel nacional y solo existir como partido local, dándose a la tarea de empezar desde cero, llevando a cabo los trámites legales para volver a contender. Cabe hacer mención que hasta el momento se han capturado ya 93% de las actas a nivel nacional para presidente, 92% para senadurías y 92% para diputaciones, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, lo cual ofrece un panorama poco alentador para los partidos que se encuentran entre la vida y la muerte. Para plataformas digitales, Iris and Jane.